...las calles de Teruel se llenan de fotografías... ...en la decimotercera edición del Festival Internacional Teruel.foto. Bueno, el Teruel.foto este año era el decimotercero... ...y era un festival especial, ¿no?... ...un año especial por aquello de la mala suerte... ...¿quién nos iba a decir que iba a venir una pandemia, no?... ...a mitad del festival tuvimos que cambiarlo todo y reorientarlo... ...porque no podíamos hacer espacios cerrados... ...como muchas de las ocasiones hemos hecho... ...entonces esa era nuestra principal función, ¿no?... ...queríamos que la fotografía saliera a la calle. Un clásico cultural en el verano de la ciudad mudéjar... ...que este año cuenta con decenas de imágenes... ...captadas por más de 20 artistas. Esta fotografía es mía y es un homenaje a la tercera edad... ...a las personas mayores que son las que más han sufrido... ...durante esta pandemia. Es una fotografía de los amantes... ...una reinterpretación de los amantes durante el COVID... ...y era un poco dedicarles ese cariño, ¿no?... ...y ese afecto que les ha faltado en momentos muy duros. A cargo de la Sociedad Fotográfica Turolense... ...en esta exposición también pueden verse fotografías... ...realizadas durante la pandemia. Estas fotos provienen o digamos fueron hechas... ...durante el confinamiento, la Sociedad Fotográfica Turolense... ...desde ahí promovimos unos retos diarios para los socios... ...y para la gente que quisiera participar... ...el hacer cada día una foto con un tema distinto... ...entonces yo lo que pensé y teniendo la máscara en casa... ...y como tenemos que ser la calle con mascarilla... ...y estar protegidos, pues entonces lo que hice fue... ...poner esa máscara y hacer los retos de forma digamos personal... ...como que contaran alguna historia o se reflejaran en algo. Pues aquí tenemos uno de los retos que era veo veo con la letra C... ...entonces tú tienes que hacer una foto que con la letra C sacarás algo... ...entonces yo lo que intenté hacer fue... ...pues ponerme una camisa y una corbata... ...porque empiezan los dos por la C... ...y lo que puse era para bajar la basura. Un punto de alegría y esperanza en unos días difíciles. Esta es la exposición por excelencia de la Sociedad Fotográfica... ...de todos los años, es la exposición que la hacen todos los socios... ...que quieren participar, es una exposición que consta de 14 imágenes... ...con el título Alegría. Y la mía es una imagen de archivo, es una imagen en movimiento... ...es una imagen con muchísimo color y además el momento de hacerla... ...realmente fue un momento muy alegre. Mi fotografía quiere un poco representar... ...la transición que ha habido antes de la cuarentena... ...y para mí representa pues ese momento de alegría... ...de la necesidad de estar en libertad... ...de estar en la naturaleza porque es una imagen en época de almendros. Además de esta exposición, la Glorieta de Teruel... ...se cubre con un gran mural con la imagen del Tórico... ...realizada con más de 1.800 fotografías... ...aportadas por miembros de la Sociedad Fotográfica Turolense.